An, cuéntale a las personas en sus casas qué es un almacigo. Bueno, un almacigo es crear las condiciones ideales para que una semilla pueda germinar de mejor manera. Se usa generalmente para semillas pequeñas, como las de lechuga, por ejemplo, en este caso. Es como una especie de cuando las guaguas nacen prematuras, una incubadora. Es como una incubadora para semillas. Bueno, hoy día les quiero mostrar cómo hacer una almaciguera usando solo materiales que encuentren en sus casas. Entonces vamos a hacer unos de diario. Es muy fácil, lo único que tienen que hacer es cortar un diario por la mitad y después doblar la hoja por la mitad. Entonces con esto agarramos una botella más o menos de este tamaño y la usamos para enrollar el papel. Dejando un poquito abajo para poder doblar hacia adentro. Y después con un pote de agua mojamos la base. Lo doblamos hacia adentro y después lo aplastamos. Después vamos a sacar esto. Después queda un macetero. Y eso después lo llenamos con sustrato, que es la mezcla de tierra. Entonces hay que agregarle agua y en el caso que quisieran usar como tierra de sus jardines, ojalá busquen como abajo arbustos o lugares donde pueden haber caído hojas, que es como tienen mayor contenido de materia orgánica. Entonces es más liviana, no es tan compacta como la que uno saca de lugares más como abiertos. Entonces cuando está así como húmedo, pero no empapado, podemos llenar nuestros maceteros. Y después de eso quedan como dos centímetros ahí. Dos centímetros. Agregamos las semillas que queramos usar, que pueden ser la chuga, la más fácil. Dos o tres semillas por macetero, como para asegurarnos que una de esas tres salga. Y después una capa demasiado delgada encima. Podemos ir armando los maceteros y los podemos ir poniendo ahí, ordenadito, uno al lado del otro. Y hace que sea más fácil de regar, porque acá uno podría incluso regar por abajo. Y ayuda a protegerlos, no es necesario tener un mega invernadero para poder hacer almácigo. ¿Al cuánto tiempo este almácigo se pasa a la tierra? Esto hay que esperar por lo menos tres semanas, un mes. Pero uno se da cuenta cuando la planta ya tiene como cinco o diez centímetros, cuando ya se puede... Cuando está más firme. Claro, cuando ya está más firme. Así que esa es una forma muy fácil de empezar almácigo.